Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Está Valladolid preparada sanitariamente para afrontar la segunda oleada del COVID-19? Gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado Vicente. Para la planificación del sistema sanitario nosotros utilizamos varias proyecciones. Utilizamos la proyección con una tasa de ataque del 15%, con una tasa del 25% y con una tasa del 35%. El 35% se parece mucho a lo que sucedió en el mes de marzo. En este momento, afortunadamente, estamos teniendo una curva, que es una curva que está aplanada, que está en un 15% y que, evidentemente, esto me permite decirle que vamos a poder resistir si no cambia para nada la curva y que esa curva está en ese momento, en el sitio que está, ha sido gracias al trabajo de los profesionales. Por lo tanto, si nos mantenemos en esa curva, no va a colapsar y vamos a poder dar una respuesta eficiente tanto a COVID como a no COVID. Es decir, en definitiva, a nuestros ciudadanos. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Fernández Bayón. Gracias, presidente. Señora Casado, muchos nos tememos que ustedes no han hecho los deberes y que Valladolid no está preparada para afrontar esta segunda oleada del virus. Y es que, verán, nosotros tenemos dudas de que ustedes hayan solucionado el problema que se dio el pasado 26 de marzo, en plena pandemia, cuando alguien tan poco sospechoso como es el director general del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, el señor José Manuel Vicente Lozano, ampliamente relacionado con su partido, señora consejera, tuvo que declarar una emergencia en la tramitación del expediente para la adquisición de un equipo de ventilación y monitorización respiratoria para la UCI, porque, según sus propias palabras, los respiradores de los que dispone la unidad son viejos modelos Engstrom, que por su longevidad agravada por la carga de trabajo hace que fallen continuamente. Y que continuaba diciendo, la mayor parte de nuestros respiradores han entrado a inoxeloscencia y son reciclados y en ocasiones, tras ser ciclados, se han apagado poniendo en riesgo la vida de los pacientes. Señora consejera, ¿nos puede hoy usted aquí decir si han sustituido los respiradores obsoletos o si, por el contrario, estos siguen prestando servicio poniendo en riesgo la vida de los pacientes vallisoletanos? Creo que esto es lo suficientemente grave como para que hoy usted nos dé una respuesta clara a esta cuestión. Y verá, esta es la consecuencia de los años de recortes sanitarios del Partido Popular en nuestra tierra, recortes que ustedes antes denunciaban y ahora se empeñan en blanquear. También nos gustaría saber qué criterios han seguido para decidir que Valladolid tenga un rastreador por cada 4.723 habitantes, cuando la media de Castilla y León es de una por cada 3.680. Y ya que estamos, díganos cuántos de estos rastreadores son nuevas contrataciones, ya que nos preocupa mucho que ustedes estén derivando profesionales de otros servicios a esta labor. En vez de contratar personal nuevo debilitando día tras día la atención primaria y haciendo que los ciudadanos de Castilla y León perciban erróneamente que el personal sanitario tiene la culpa de su mala gestión, como recientemente además les ha recordado el Colegio de Médicos. Y hablando de personal sanitario, ¿le parece a usted normal no convocar al Comité de Salud Laboral del Área Este hasta la semana pasada, desde diciembre de 2019? ¿Es así como ustedes se preocupan por la salud de nuestros sanitarios? Y mientras todo esto pasa, señora Casado, ustedes están inmersos en su particular juego de tronos hospitalario por el que pretenden descapitalizar servicios que son de referencia, como es el servicio de radiología del Hospital Clínico Universitario de Valladolid, con la excusa de unificar servicio, cuando usted sabe que lo único que hay ahí son intereses partidistas y personales por parte de su partido. Señora Casado, preocúpense ustedes menos de estos juegos de trileros y más, por ejemplo, por cubrir las excedencias del personal sanitario, un personal extenuado al que ustedes están llevando al límite. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Sanidad, la señora Casado. Desde que se inició la pandemia, desde finales del mes de febrero, desde luego la consejería no ha parado de trabajar y preparar nuestro sistema sanitario y lo hemos hecho, como nos están indicando todos los expertos, lo hemos hecho de la mano de los expertos y no podemos tener ya más reuniones. Cuando ustedes nos acusan que no nos reunimos con el sector de prevención, eso no es cierto. Las reuniones están existiendo. En cuanto a la reserva estratégica de material y equipamiento médico, podemos abastecer las necesidades de nuestro sistema para varias semanas. Tenemos mascarillas quirúrgicas para 19 semanas, FFP2 para 22 semanas, FFP3 para 17 semanas, guantes para 11 semanas, buzos para 23 semanas, pantallas para 82 semanas y una reserva estratégica de 569 respiradores. Se han revisado y actualizado todos los planes de contingencia. Se han puesto en marcha trabajos para ampliar la capacidad de nuestras unidades de cuidados intensivos y hemos pasado de tener 166 camas en el conjunto de la comunidad a 248, lo que supone un aumento de 67% de plazas en las UCIs. De este aumento, 28 nuevas plazas corresponden a los centros hospitalarios de Valladolid. También hemos terminado los trabajos para abrir el edificio Rondilla, que en su primera fase albergará 50 camas para aumentar la capacidad hospitalaria de Valladolid y apoyar a otras provincias si fuera preciso. Igualmente, tenemos listo el procedimiento para volver a activar el hospital de la feria de muestras si fuera preciso. Hemos contratado 570 personas en todo Valladolid para reforzar el sistema sanitario, 93 personas para atención primaria y 477 para sus hospitales, que incluyen 33 médicos y 250 enfermeras en otros profesionales, además de 129 personas dedicadas a labores de rastreo en la provincia. Hemos mejorado la coordinación y trabajo entre los servicios más implicados en el tratamiento del COVID, porque nosotros tenemos claro que tenemos que ir de la mano de los profesionales. Hemos determinado cuatro coordinadores autonómicos de medicina intensiva, urgencias internas y neumología. Y la toma de decisiones tiene una fuerte base científica, siendo sustentada en las recomendaciones de nuestro comité de expertos. En cuanto a la radiología de Valladolid, se ha solicitado a los dos hospitales que nos den sus planes y sus propuestas de mejora para hacer más eficiente y efectiva nuestra radiología. Pero evidentemente no hay ningún plan de esas cosas oscuras que ustedes están mencionando. Hemos mejorado la coordinación con otras administraciones, la delegación del Gobierno y los ayuntamientos. La verdad es que estamos trabajando codo con codo y es algo que yo tengo que agradecer públicamente porque nos está ayudando mucho este trabajo. Y como señalan 55 sociedades científicas, nosotros queremos hacer ciencia y política. Es decir, creemos que la política tiene que estar sustentada en criterios técnicos. Por lo tanto, estamos más y mejor preparados que en la primera fase de la pandemia. Nuestra parte está lista. Si conseguimos mantener la curva de la pandemia donde está en este momento, seremos capaces de poder seguir adelante. Quiero agradecer el trabajo del gerente asistencial de Valladolid, de los dos hospitales, a los gerentes de atención primaria, por su enorme labor y, sobre todo, a todos los profesionales que están haciendo un excelente trabajo. Y hasta que no dispongamos de vacuna. La vacuna contra el coronavirus somos cada uno de nosotros. Somos todos. Muchas gracias. Gracias.